Y pues nada, llego tu trabajadora de confianza, ando delante al mal puesto, tengo calocha, y niños no todo en la vida bonito, ni hermoso, así que me toca trabajar. No tenía ganas, pero es lo que... ¡Holi bebés! Bueno, estoy más en el descanso del trabajo, tengo nada, media horita, 20 minutos ahora, porque contando, haciendo este video, me compraré este snack, y este, agua, porque no me he traído el termo, así que lo aprovecho, luego lo pondré en frío, y nada, comer alguito, y se guir. Porque rostro, cuerpazo, nos vamos a caseta, a descansar. Tengo un fin de largo, trabajaré un montón, pero bueno, siempre positiva y poderosa. Madre mía, vaya cara de mía, pero bueno, hoy sí, en el descanso, me he pillado esto que me encanta, es un poquito caro, pero esto es un snack, me he comprado un cappuccino, y lo de ayer, por lo menos para aplicar algo, por cierto, niños, les cuento, yo he firmado el contrato, y me hacía muchísima gracia, porque me dijeron si tenía hijos, y me sentí como muy rara, pero se ve que cuando eres mujer, te preguntan si tienen hijos, porque eso va escrito como en el contrato, y esas cosas, ni yo no tenía ni puta idea, porque en otros trabajos no me han dicho nada, no me lo han pedido, y en este sí, y ha sido como muy raro, pero bueno, es normal, evidentemente, son cosas que antes, no me lo preguntaba, ni ahora que soy, pues así, sí, entonces es como, qué extraño. De verdad que sois la hostia, y niños, miren, ya salimos de trabajar, a ver, tenéis mucha razón, voy a poner los comentarios que me habéis puesto, y me encanta, porque hay un comentario de un chico abogado, que, a ver, en verdad tiene razón, porque es la primera vez que a mí, me, ¿cómo se dice?, me dicen eso, y me ha parecido raro, pero bueno, miren, se lo voy a dejar aquí, y ustedes leanlo. Ah, vale, niños, pues ahora entiendo, entonces, hay preguntas que en las entrevistas no se tienen que decir, porque en verdad son privadas, y es verdad, porque a mí me preguntaron si tenía parejas, a la soltera, casada, o algo así, y después me preguntaron el tema de los hijos, en el contrato también, y luego me lo vieron a preguntar, a ver, no es nada malo, porque al final no tengo nada, pero es como, qué fuerte, ¿no?, no entiendo nada, qué fuerte, pero bueno, yo entiendo vuestros comentarios, y también estoy flipando un poquito de colores, porque yo no sabía todos estos temas, ¿qué pasa?, que claro, no es lo mismo antes, que era un tío, por así decirlo, y estas preguntas, pues no las preguntan, o nunca me las habían preguntado, que ahora que soy ya aquí, por así decirlo, y que es la primera vez que me preguntan estas cosas, así que para mí fue como, oh my goodness, y esto le pasa a más mujeres, porque claro, yo me quedé también un poquito en shock, y porque no sabía todo esto, así que bueno, sin comentar, y espero que no vuelva a pasar, si me vuelven a hacer una otra entrevista, o algo así, porque he hecho otras entrevistas, que ya lo sabéis, y no me han preguntado nada, así que, I don't understand, por cierto, estoy un poco de bajona, la verdad, quiero ir a mi casa, o sea, no es que me esté yendo mal el trabajo, porque la verdad que ahora me está yendo como mejor, porque soy muy positivo y todo esto, pero es como que, oh, voy porque tengo la obligación, porque tengo que trabajar, pero no me siento bien, y luego no me llena lo que estoy haciendo, pero al final lo tengo que hacer, porque soy una pobre más del mundo, y tengo que trabajar como Dios manda, entonces es como que, me da mis lapsus mentales de chica pobre, trabajadora, laburadora, obrera, y es como, es como, vale, tengo que trabajar, sí, me tengo que levantar temprano, tengo, o sea, este el fin de semana, a ver, sé que no toda la vida hay que disfrutar, porque es lo que toca de ser adulto, ¿no?, pero es como que a veces, claro, por lo menos digo, bueno, voy a trabajar, y me sentiré bien, y hago lo que más o menos me gusta, pero claro, llego a un punto de como que, no me gusta, y tengo que hacerlo porque es mi obligación, así que, me da unos lapsus mentales horribles, pero bueno, es lo que hay. Oh, un regalo, qué bonito el regalo que me hizo mi madre, la amo, se llama auto, ah, perdón, mamá, fast blood, auto flowering feminine premium 6, cool, 42, bueno, ni tan mal, pero huele, puta, que huele el disco, y pues nada, mis amores, después de un día bien largo, lo bien asqueroso, no, mentira, un día bien cansado, nos vamos a relajar y a dormir. Buenas noches, mi vida, y dale a este video si te gustó.